¡Oh! Después del beso yo dejó de él Y cuando me gustaba la canción que siempre escuchaba Me encantaba Especialmente cuando estoy con él Allá estamos con toda pasión Tan grande el fuego tratando por mi cuerpo Que es tan fuerte Estoy despegando con todo el deseo Venga ahora, te quiero Con toda mi fuerza y deseo más oscuro que en ahora Te espero Escucho tus pasos en su oído Pute de gama, desdiva Me importa el león, te espero con toda pasión de mí Te quiero con el aceite de deseo La poeta está abierta, ya te espero Especialmente si yo dejó de él Y cuando me gustaba la canción que siempre escuchaba Me encantaba Especialmente cuando estoy con él Allá estamos con toda pasión Tan grande el fuego tratando por mi cuerpo Es tan fuerte Estoy despegando con todo el deseo Y ahora, te quiero Con toda mi fuerza y deseo más oscuro que en ahora Te espero Escucho tus pasos en su oído Pute de gama, te escribas Me encanta el león, te espero Cuando la fuerza te digo Te quiero ser el aceite de deseo La poeta está abierta, ya te espero Pute de gama, me encanta el león, te espero Especialmente si yo dejó de él Y cuando me gustaba la canción que siempre escuchaba Me encantaba Me encantaba Y después a mí me conocía Allá estamos con toda pasión Tan grande el fuego tratando por mi cuerpo Es tan fuerte Estoy despegando con todo el deseo Y ahora, te quiero Con toda mi fuerza y deseo más oscuro que en ahora Te espero Escucho tus pasos en su oído Pute de gama, te escribas Me encanta el león, te espero Cuando la fuerza te digo Te quiero ser el aceite de deseo La poeta está abierta, ya te espero Y ahora, te quiero Con toda mi fuerza y deseo más oscuro que en ahora Y ahora, te quiero Estoy despegando con todo el deseo Y ahora, te quiero Oh no, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.